Un gerente de banco humilló a una mujer sencilla que quería abrir una cuenta. Semanas después, se quedó sin palabras al verla al lado del CEO del banco. Francisca entró en el banco, sus pasos lentos resonando en el vestíbulo de mármol. La bolsa de tela que sostenía en sus manos temblorosas contenía sus documentos y un poco de dinero que había ahorrado a lo largo de los años. Con una sonrisa tímida, se dirigió al mostrador de atención, esperando ser recibida con cortesía. «Buenos días, me gustaría abrir una cuenta», dijo al empleado, su voz suave y llena de esperanza. César, el gerente del banco, un hombre de mediana edad con traje impecable y mirada fría, se acercó al mostrador, ya con una expresión de desdén. «¿Qué desea la señora?», preguntó, su voz cargada de arrogancia. «Francisca», con el corazón acelerado, repitió su solicitud, «me gustaría abrir una cuenta bancaria, por favor». César soltó una risa corta y burlona, sus ojos evaluando a la mujer de arriba abajo. «¿Está segura de que puede mantener una cuenta en este banco?». «Tenemos ciertos requisitos», bien aún sabe. César se burló sin esconder su desprecio. «Francisca sintió su rostro enrojecer de vergüenza. He ahorrado un poco de dinero a lo largo de los años, y pensé que sería prudente guardarlo en un banco seguro», explicó, intentando mantener la calma. César la interrumpió con un gesto impaciente. «¿En serio?». Con esa apariencia, dudo que tenga más que unas pocas monedas. Sacudió la cabeza riendo. «Nuestro banco no es para cualquiera. Hacemos inversiones para clientes de alto nivel». Margarita, una empleada del banco, estaba al lado observando la interacción. Molesta con la actitud de César, intervino. «César, creo que deberíamos escuchar a la señora y ayudarla. Todos merecen la misma atención y respeto», dijo su voz firme pero respetuosa. César lanzó una mirada fulminante a Margarita. «Margarita, ocúpate de tus propios clientes. ¿Sabes lo que estoy haciendo?», respondió con autoritarismo, silenciándola. Margarita sintió la frustración crecer, pero sabía que no valía la pena insistir en ese momento. La sala de espera estaba llena de clientes que ahora observaban la escena, algunos susurrando entre sí, otros solo mirando con curiosidad. Francisca sintió las lágrimas brotar en sus ojos, pero trató de mantener la dignidad. «Solo quería un lugar seguro para mi dinero. No creo que merezca ser tratada de esta manera», dijo su voz temblorosa. César la interrumpió nuevamente. «¿Merecer? Tal vez sí se presentara de una manera más adecuada y mostrara que realmente tiene algo de valor. Podríamos hablar, pero cómo está, realmente no lo sé». Humillada y sintiéndose pequeña ante todas esas miradas, Francisca se dio la vuelta y caminó hacia la salida del banco. Cada paso parecía pesar una tonelada. Sus piernas temblaban de indignación y tristeza. Escuchó risas ahogadas y comentarios despectivos mientras pasaba, pero mantuvo la cabeza erguida lo más que pudo. Al salir por la puerta, permitió que una lágrima rodara por su rostro. «¿Por qué la gente necesita ser tan cruel?» Febenzó con el corazón apretado de dolor. El camino de regreso a casa pareció más largo que nunca. Francisca sostenía su pequeña bolsa de tela con fuerza, como si fuera su único consuelo. Las palabras de César resonaban en su mente, cada una de ellas una puñalada en su orgullo. Cuando finalmente llegó a su pequeño apartamento, se sentó en la silla de madera que estaba en la cocina, dejando caer la bolsa al suelo. «¿Por qué hice esto? ¿Por qué pensé que sería diferente esta vez?» Sus pensamientos eran un torbellino de emociones y recuerdos. Sentada en su pequeño apartamento, Francisca miró a su alrededor, viendo las pocas pertenencias que poseía. Cada objeto contaba una historia de lucha y perseverancia. Suspiró profundamente, sintiendo el peso de la humillación que había sufrido. «No puedo dejar que me trate así. No puedo dejar que él o cualquier otra persona me haga sentir inferior». La determinación comenzó a crecer dentro de ella. «Necesito cambiar mi vida. Necesito demostrar que soy capaz». Recordó las palabras de una amiga, que siempre hablaba sobre cómo la vida podría cambiar con un poco de suerte y coraje. «Tal vez sea hora de intentar algo nuevo», pensó levantándose y caminando hacia la ventana. El sol comenzaba a ponerse, tiñendo el cielo con tonos de naranja y rosa. «O voy a comprar un boleto de lotería. Puede parecer una tontería, pero quién sabe. Tal vez sea lo que necesito para cambiar mi suerte». Francisca entró en la pequeña tienda de conveniencia, sus ojos recorriendo los estantes llenos de productos diversos. Sintió un leve temblor de excitación, mezclado con nerviosismo mientras se dirigía al mostrador. «Me gustaría comprar un boleto de lotería, por favor», dijo con una voz firme, pero con un toque de ansiedad. El dependiente, un joven simpático, sonrió y le entregó el boleto. Francisca pagó y guardó el boleto en su bolsa de tela, saliendo de la tienda con una sensación de esperanza renovada. «¿Quién sabe? Tal vez la suerte esté de mi lado esta vez», pensó, tratando de alejar los recuerdos de la humillación en el banco. Francisca era una mujer humilde de 50 años, con el cabello gris corto y ojos marrones que reflejaban tanto la dureza de la vida como una resiliencia inquebrantable. Vivía en un pequeño apartamento, decorado con sencillez, pero siempre limpio y organizado. Todas las mañanas, Francisca se levantaba temprano, preparaba un café simple y salía a vender sus artesanías en la feria local. «Es un trabajo honesto», pensaba, mientras arreglaba cuidadosamente sus productos en el pequeño puesto. La rutina era ardua, pero Francisca siempre encontraba alegría en las pequeñas interacciones con sus clientes, muchos de los cuales se habían convertido en amigos a lo largo de los años. César, por otro lado, era un hombre de 45 años que tenía un aire de superioridad. Vivía en un apartamento lujoso, decorado con muebles caros y modernos, un contraste evidente con la vida sencilla de Francisca. Todas las mañanas, César salía para el trabajo vistiendo trajes impecables, su expresión siempre seria y concentrada. «El éxito viene para aquellos que lo buscan», solía decirse a sí mismo, creyendo firmemente en su visión del mundo. En el banco, era conocido por su comportamiento autoritario y por tomar decisiones rápidas y muchas veces despiadadas. Mientras Francisca pasaba sus días luchando para ganarse la vida, César navegaba por el mundo corporativo con una confianza inquebrantable, muchas veces a expensas de los demás. «Necesito asegurar mi lugar en la cima», pensaba César, justificando sus acciones con una lógica fría y calculadora. Su arrogancia era palpable en sus interacciones con colegas y clientes, siempre manteniendo una distancia emocional que él creía necesaria para el éxito. «No puedo permitirme el lujo de ser débil», reflexionaba, su expresión endureciéndose cada vez que sentía una amenaza a su estatus. A pesar de las diferencias evidentes entre sus vidas, el destino de Francisca y César estaba a punto de cruzarse de manera inesperada. Francisca, con su humildad y resiliencia, y César, con su arrogancia y búsqueda incesante de poder, estaban en rumbo de colisión. «La vida tiene sus propias formas de enseñarnos lecciones», pensaba Francisca, sin saber que su mayor prueba aún estaba por venir. César, por otro lado, continuaba ciego por su propia ambición, inconsciente de que su mundo estaba a punto de ser sacudido. «Nada puede detenerme», pensaba sin darse cuenta de la ironía de sus palabras. Algunos días después del incidente en el banco, Francisca estaba sentada en su pequeña sala, la televisión antigua iluminando el ambiente con imágenes coloridas. Sostenía el boleto de lotería con manos temblorosas, sus ojos fijos en la pantalla, mientras se sorteaban los números. «Dios, por favor, que tenga algo de suerte», murmuró para sí misma, sintiendo el corazón latir más rápido con cada número anunciado. Cuando el último número fue revelado, Francisca se quedó inmóvil por un momento, sin creer lo que veía. «He ganado», susurró, la incredulidad mezclándose con una ola de alegría y alivio. Comenzó a llorar, lágrimas de felicidad corriendo por su rostro. «Realmente he ganado». Una semana después, Francisca se enteró de un evento comunitario y decidió participar ya que habría un asesor financiero presente en el evento. Francisca sintió una mezcla de nerviosismo y emoción al entrar al evento comunitario. Sus ojos buscaron a Héctor, el asesor financiero del que tanto había oído hablar. Finalmente, lo vio conversando con algunas personas y respiró hondo antes de acercarse. «Hola, Héctor. Soy Francisca. Gané en la lotería y estoy buscando orientación financiera», dijo tratando de mantener la calma. Héctor, un hombre de presencia imponente, la miró con interés. «Mucho gusto, Francisca. Vamos a conversar sobre tus opciones», respondió, señalando para que ella lo acompañara a un lugar más tranquilo. Héctor sugirió que Francisca considerara invertir en algo que pudiera impactar positivamente a la comunidad. «¿Has pensado en cómo te gustaría usar ese dinero para hacer la diferencia?» Preguntó curioso. Francisca reflexionó por un momento antes de responder. «Quiero algo que muestre que todos merecen respeto, independientemente de su apariencia o situación financiera, pues fui humillada en un banco por mi apariencia», dijo, sus ojos brillando de determinación. Héctor sonrió nuevamente, admirado con la fuerza de voluntad de ella. «¿Podrías considerar invertir en el banco donde fuiste humillada?» «Transformar ese lugar sería un mensaje poderoso», sugirió con un tono de incentivo. La idea de invertir en el banco trajo una nueva perspectiva para Francisca. «¿Realmente puedo hacer eso?» Se cuestionó, su mente comenzando a imaginar las posibilidades. «Sí puedes». «Y creo que sería una excelente manera de mostrar tu fuerza y determinación», dijo Héctor, reafirmando la confianza en ella. «Francisca se sintió inspirada. Voy a hacer eso. Voy a transformar ese banco en un lugar donde todos sean tratados con dignidad y respeto», decidió, la convicción en su voz clara y firme. «Francisca» volvió a casa sintiéndose revitalizada y llena de propósito. Comenzó a investigar sobre el banco, sus operaciones y cómo podría adquirir una participación significativa. «No será fácil, pero estoy lista para enfrentar este desafío», pensó, mientras anotaba cada detalle importante. «Voy a necesitar toda la ayuda y orientación posible, pero sé que puedo hacerlo», murmuró para sí misma, la determinación creciendo con cada nuevo paso que daba. Al final de la semana, Francisca ya había agendado una reunión en el banco. «Esta es mi oportunidad de mostrar lo que puedo hacer», pensó, mientras se preparaba para la reunión. «Voy a entrar en esa sala con la cabeza erguida y demostrar que puedo hacer la diferencia», se dijo a sí misma, sintiéndose confiada y empoderada. La humillación que había sufrido ahora servía como combustible para su determinación. Al día siguiente, César entró al banco esa mañana con la misma confianza y arrogancia de siempre, seguro de su posición de poder. Vestía su traje impecable y saludaba a los empleados con un gesto de la cabeza, sin realmente importarle sus respuestas. «Otro día de trabajo como cualquier otro», pensó, satisfecho con la estabilidad de su carrera. Apenas podía imaginar que ese día sería diferente a todos los demás. Cuando llegó a su escritorio, recibió una notificación para una reunión de emergencia con la directiva. «¿Qué será ahora?», murmuró irritado por la interrupción. Cuando César entró a la sala de reuniones, notó inmediatamente la presencia de Carlos, el CEO del banco, Héctor, y para su completo asombro, Francisca. Su rostro palideció y su corazón comenzó a latir más rápido. «¿Qué está haciendo ella aquí?», pensó, confuso y preocupado. Miró alrededor, tratando de entender la situación, pero todo parecía fuera de lugar. La presencia de Francisca en esa sala de reuniones era completamente inesperada y desconcertante. «Ella no tiene nada que ver con el banco», intentó convencerse, pero la realidad estaba a punto de ser revelada. Carlos, el CEO del banco, con una expresión seria, se levantó y miró directamente a César. «César, gracias por venir tan rápidamente. Tenemos noticias importantes que compartir», comenzó su voz firme y autoritaria. César sintió un escalofrío, presintiendo que algo grande estaba por suceder. A partir de hoy, Francisca es la principal accionista del banco. «Ella ha adquirido una participación mayoritaria y tendrá un papel activo en la redefinición de nuestras políticas», anunció Carlos, su voz resonando en la sala. César quedó sin palabras, el choque evidente en su rostro. Francisca mantuvo una sonrisa serena mientras miraba directamente a César. «Buenos días, César. Parece que tendremos mucho trabajo por delante», dijo su voz calmada y controlada. Sentía una mezcla de satisfacción y determinación al encarar al hombre que la había humillado. «Nunca pensé que me encontraría en esta posición, pero estoy lista para hacer la diferencia», reflexionó, sus ojos brillando de convicción. César, aún en estado de shock, apenas podía creer lo que estaba sucediendo. «¿Cómo pudo pasar esto?» Él se preguntó, su mente buscando respuestas. Héctor observó la reacción de César con atención. «César, sé que esto es inesperado, pero es una gran oportunidad para todos nosotros. Soy Héctor, asesor financiero de Francisca, y estoy aquí para apoyar esta transición», dijo, intentando traer un poco de racionalidad a la situación. Sabía que sería un desafío, pero confiaba en la capacidad de Francisca para liderar los cambios necesarios. Francisca tiene ideas excelentes para mejorar el banco y necesitamos tu apoyo», continuó, reforzando la importancia de la colaboración. «Vamos a transformar este banco en un ejemplo de inclusión y respeto», pensó, decidido a ayudar a Francisca en su misión. César, sin embargo, seguía luchando por aceptar la nueva realidad. Carlos retomó la palabra, reforzando la importancia del nuevo liderazgo de Francisca. «Ella trae una perspectiva valiosa y una determinación que necesitamos. Todos debemos trabajar juntos para implementar los cambios necesarios», declaró, su voz llena de autoridad. Observó a César, esperando que comprendiera la seriedad de la situación. «No podemos permitir que antiguos prejuicios impidan nuestro progreso», reflexionó, esperando que César se ajustara rápidamente a las nuevas circunstancias. César, por su parte, se sintió acorralado, pero sabía que necesitaba mantener la compostura. Francisca respiró hondo, sintiendo la responsabilidad de su nueva posición. «Vamos a empezar revisando nuestro servicio al cliente. Quiero asegurarme de que todos sean tratados con respeto y dignidad, independientemente de su apariencia o situación financiera», dijo, su voz llena de determinación. Miró alrededor de la sala, viendo las caras de los directores del banco. Algunos todavía sorprendidos, pero la mayoría parecía receptiva al cambio. «Esta es mi oportunidad de hacer la diferencia», pensó, sintiéndose más decidida que nunca. César, aún en shock, se dio cuenta de que no tenía otra opción más que seguir adelante. César finalmente logró encontrar su voz, aunque todavía estaba perturbado. «Entiendo, Francisca. Estoy dispuesto a colaborar y ver cómo podemos mejorar nuestros servicios», dijo, tratando de sonar convincente. Sabía que necesitaba adaptarse rápidamente para mantener su posición en el banco. «No puedo dejar que esto me derrumbe. Necesito encontrar una manera de ajustarme a esta nueva realidad», reflexionó, sus pensamientos corriendo mientras intentaba procesar todo. Francisca, percibiendo su esfuerzo, esbozó una leve sonrisa. «Me alegra escuchar eso, César. Vamos a trabajar juntos para crear un ambiente más justo y acogedor», respondió, sintiendo una ola de satisfacción. Héctor intervino nuevamente. «Esta será una transición importante para todos nosotros. Necesitamos estar unidos y comprometidos con los cambios que vendrán», dijo, mirando a cada persona en la sala. Sabía que había desafíos por delante, pero estaba confiado en que podrían superarlos juntos. «El liderazgo de Francisca será fundamental para nuestro éxito», pensó mientras observaba las reacciones de los otros directores. César asintió, tratando de mostrar una actitud de aceptación, aunque aún estaba procesando el impacto. La reunión continuó con discusiones sobre los próximos pasos y cómo implementar los cambios propuestos por Francisca. «Comenzaremos con un entrenamiento para todos los empleados sobre servicio al cliente e inclusión», sugirió Héctor anotando los puntos principales. Francisca estuvo de acuerdo, sintiéndose alentada por la receptividad de los directores. «Esto es sólo el comienzo. Hay mucho por hacer, pero estoy lista para enfrentar cada desafío», pensó, mientras delineaba sus ideas. César, ahora más tranquilo, comenzó a ver la lógica detrás de los cambios propuestos. «Tal vez esto no sea tan malo como parece», pensó, empezando a aceptar la nueva dinámica. la reunión llegó a su fin y Carlos la cerró con un mensaje de unidad y progreso. «Estamos en un momento crucial para nuestro banco. Aprovechemos esta oportunidad y trabajemos juntos para crear algo realmente especial», dijo, su voz llena de esperanza. Francisca se sintió energizada y lista para comenzar a trabajar en los cambios. «Este es mi momento. Voy a hacer que valga la pena», pensó, mientras todos se levantaban para salir. César, todavía ajustándose a la nueva realidad, sabía que necesitaría reinventarse. «Es una nueva era para el banco y debo estar preparado para ello», concluyó, mientras dejaba la sala de reuniones. Después de la reunión, Francisca comenzó a delinear los programas de microcrédito y educación financiera con Héctor a su lado. «Necesitamos garantizar que estos programas sean accesibles para todos y que realmente hagan la diferencia», dijo Francisca, examinando los detalles. Héctor asintió, viendo su compromiso. «Estoy de acuerdo, Francisca. Trabajemos para hacer esto realidad», respondió, su voz llena de apoyo. «Francisca», sintió una sensación de alivio sabiendo que tenía un aliado fuerte en Héctor. «Este es el camino correcto», reflexionó, decidida a seguir adelante. Francisca llamó a Margarita para una conversación privada. «Me gustaría promoverte a una posición de liderazgo en el servicio al cliente», dijo sonriendo. Margarita se sorprendió y emocionó. «Francisca, estoy honrada. Prometo dar lo mejor de mí en esta nueva función», respondió, su voz temblando de gratitud. Francisca sintió una ola de satisfacción. «Esta es la primera de muchos cambios positivos», pensó, entusiasmada con el futuro. César observaba todo desde su escritorio, sintiendo una mezcla de ira y resentimiento. «Ella está cambiando todo», pensó, viendo la emoción de los otros empleados. «Estos cambios pueden parecer buenos en la superficie, pero ¿realmente funcionarán?» Se cuestionó su escepticismo creciendo. Se dio cuenta de que necesitaría ser estratégico para mantener su posición. «No puedo permitir que esto destruya lo que he construido», pensó, ya comenzando a planear su resistencia. «Necesito encontrar aliados que piensen como yo», concluyó decidido a actuar. Mientras pasaban los días, Francisca se dedicó a conocer mejor a cada empleado y a entender sus necesidades. «Cuéntame, ¿cómo podemos mejorar tu ambiente de trabajo?» preguntó a uno de los cajeros, escuchando atentamente sus sugerencias. Quería asegurarse de que cada voz fuera escuchada. «La inclusión comienza con el respeto por cada individuo», reflexionó, tomando notas meticulosas. Héctor observaba con admiración. «Realmente te importan cada detalle, ¿verdad?» comentó impresionado. «Sí, cada detalle importa». «Es así como construimos algo duradero», respondió Francisca sonriendo. Los programas de microcrédito comenzaron a tomar forma. Francisca revisó las propuestas con Héctor. «Necesitamos asegurarnos de que estos préstamos lleguen a las personas adecuadas y que realmente hagan la diferencia en sus vidas», dijo, estudiando los criterios de elegibilidad. Héctor estuvo de acuerdo, sugiriendo mejoras. «Enfoquémonos en emprendedores locales que tengan potencial de crecimiento», sugirió, viendo la conformidad de Francisca. «Sí, quiero ver a nuestra comunidad prosperar», respondió ella, sintiéndose entusiasmada con las posibilidades. «Este es el comienzo de algo grande», pensó, decidida a seguir adelante. Margarita, ahora en su nueva posición, comenzó a implementar mejoras en el servicio al cliente. «Asegurémonos de que cada cliente sea tratado con respeto y atención», dijo en una reunión con su equipo. Sentía el peso de la responsabilidad, pero también la alegría de ser parte de algo significativo. «Francisca confió en mí para liderar este cambio y no la voy a decepcionar», pensó, sintiéndose empoderada. Los empleados reaccionaron positivamente, sintiéndose inspirados por el nuevo enfoque. «Estamos juntos en esto», dijo Margarita, sintiendo la energía positiva esparcirse. «Francisca observaba las diversas reacciones de los empleados mientras se comenzaban a implementar los cambios. Algunos estaban entusiasmados con las nuevas políticas, mientras que otros mostraban escepticismo. Entre los más resistentes estaba Verónica, quien parecía siempre estar evaluando a las personas a su alrededor. Era alta y esbelta, con una presencia que exudaba confianza y determinación. «Francisca notaba la tensión en el aire cada vez que Verónica estaba cerca, pero decidió enfocarse en las mejoras que necesitaba implementar. Un día, Verónica se sentó en el rincón más reservado del café, sus ojos observando atentamente la entrada. Estaba impaciente, resentida por la pérdida de su participación en el banco y determinada a encontrar una manera de retaliar. Cuando César entró y la vio, ella saludó discretamente. «Me alegra que hayas venido, César. Necesitamos hablar», dijo, su voz firme y llena de tensión. César se sentó frente a ella, sintiendo una mezcla de curiosidad y preocupación. «¿Qué tienes en mente, Verónica?» preguntó su expresión seria. Verónica respiró hondo, lista para exponer sus planes. César escuchó atentamente, mientras Verónica describía su frustración y el deseo de derribar a Francisca. Ella vino de la nada y tomó el control. «Necesitamos hacer algo antes de que destruya todo por lo que hemos trabajado», dijo, sus ojos brillando de rabia. César estuvo de acuerdo, sintiendo la misma amargura. «También estoy insatisfecho con estos cambios». Verónica sintió una ola de alivio al ver que César compartía sus sentimientos. «Entonces trabajemos juntos para sacarla de allí», sugirió extendiendo la mano. «César estrechó su mano sellando la alianza. Comenzaron a planear sabotajes internos, cada uno aportando sus habilidades. Podemos manipular los datos financieros y esparcir falsos rumores sobre la integridad de Francisca», sugirió Verónica, su mente ya calculando las consecuencias. César estuvo de acuerdo, sintiéndose energizado por la posibilidad de venganza. «Voy a empezar a ajustar los informes financieros. Necesitamos crear la ilusión de que sus políticas están fallando», dijo, sintiendo una sensación de poder. Verónica asintió, satisfecha con la colaboración. «Y yo usaré mis contactos para crear crisis de imagen. Haremos que parezca que ella está llevando al banco a la ruina», planeó con tono decidido. Verónica sabía exactamente cómo usar su influencia para crear problemas de imagen para Francisca. «Tengo amigos en los medios que pueden publicar historias negativas sobre ella», dijo, sonriendo maliciosamente. «Vamos a atacar desde todos los frentes, crear un ambiente de desconfianza», continuó su plan tomando forma. César escuchó, admirando la astucia de Verónica. «De acuerdo». «Yo ajustaré los números para que parezca que estamos perdiendo dinero con estas nuevas políticas», dijo, ya imaginando los efectos devastadores. «Perfecto. Nadie sospechará de nosotros», concluyó Verónica sintiéndose más confiada. César comenzó a manipular los informes financieros, sintiendo un escalofrío al alterar los números. «No puedo dejar rastros», pensó concentrándose en los detalles. «Cada pequeño ajuste debe ser perfecto», reflexionó mientras modificaba los datos. Sabía que fallar no era una opción. «Si Francisca lo descubre estaremos arruinados», murmuró, sintiendo la presión. Verónica, por otro lado, estaba ocupada orquestando la campaña de difamación. «Cada artículo debe ser convincente», pensó mientras redactaba los puntos principales. «Vamos a destruir su credibilidad», afirmó determinada a ejecutar su plan. Mientras tanto, Francisca comenzó a percibir que algo estaba mal. «Los números no cuadran», pensó, analizando los informes financieros. «¿Por qué estamos perdiendo dinero?» se cuestionó, sintiendo una creciente sensación de incomodidad. Sabía que algo estaba sucediendo, pero no lograba identificar la fuente del problema. «Necesito descubrir qué está pasando», decidió, sintiéndose determinada a resolver la cuestión. Héctor notó la preocupación de Francisca. «Pareces preocupada, algo anda mal», preguntó, ofreciéndole su apoyo. «Sí, algo está mal, pero aún no sé qué es», respondió, sintiéndose frustrada. Verónica y César continuaron sus maniobras, cada vez más confiados de que estaban logrando debilitar a Francisca. «Estamos avanzando», dijo César, revisando los informes alterados. «Los rumores se están propagando», afirmó Verónica, satisfecha con los resultados. Sentían que estaban cerca de alcanzar su objetivo. «Ella no va a durar mucho», dijo Verónica, su voz llena de satisfacción. «Necesitamos seguir presionando», coincidió César, sintiéndose más decidido que nunca. «Vamos a destruir su reputación y retomar el control», planeó mientras continuaban con sus estrategias. Francisca, sintiéndose cada vez más presionada, murmuró, «Hay algo aquí que no tiene sentido», su instinto diciéndole que había manipulación. Héctor, al verla tan preocupada, ofreció su ayuda. «Vamos a resolver esto juntos, Francisca». «No te rindas», dijo animándola. «Gracias, Héctor. Voy a necesitar toda la ayuda posible», respondió, sintiendo una ola de gratitud. La tensión en el banco comenzó a crecer a medida que los efectos de los sabotajes se volvían más evidentes. «Los empleados están empezando a cuestionar las políticas», notó Héctor preocupado. «Necesitamos actuar rápido», afirmó Francisca, sabiendo que el tiempo estaba en su contra. «Voy a convocar una reunión urgente para discutir los problemas», decidió, lista para enfrentar la situación. «Estamos contigo, Francisca», dijo Héctor dándole fuerza. «Vamos a encontrar una solución», pensó, decidida a no dejar que las sabotajes la derrotaran. Verónica y César observaban de lejos, satisfechos con el caos que habían creado. «Ella está empezando a darse cuenta, pero es demasiado tarde», dijo Verónica con voz llena de confianza. «Exactamente como planeamos», coincidió César sintiéndose victorioso. «Creían que estaban a un paso de retomar el control. Ella no podrá revertir esto», afirmó Verónica, segura del éxito. «Continuemos presionando», decidió César mientras planeaban sus próximos movimientos. «Esta es nuestra oportunidad de recuperar el poder», pensó, decidido a no fallar. Margarita estaba en el banco hasta tarde esa noche, el silencio del lugar contrastando con la agitación habitual. Revisaba los documentos financieros, intentando asegurar que todo estuviera en orden. «Algo no está bien», pensó frunciendo el seño al notar una serie de números que no tenían sentido. «Estos informes son inconsistentes», murmuró para sí misma, sintiendo un escalofrío de preocupación. Decidida a entender qué estaba sucediendo, decidió investigar más a fondo, analizando cada detalle con cuidado. Mientras Margarita continuaba revisando los documentos, percibió un patrón en las inconsistencias. «Esto no puede ser una coincidencia», pensó sintiendo el corazón latir más rápido. Comenzó a hacer conexiones entre los números manipulados y los eventos recientes en el banco. «Alguien está saboteando el trabajo de Francisca», concluyó, su estómago revolviéndose con el descubrimiento. «Necesito descubrir quién está detrás de esto», decidió su determinación creciendo. Sabía que estaba lidiando con algo serio y potencialmente peligroso. Con el paso de las horas, Margarita encontró pruebas concretas de los sabotajes. «Aquí está». «Verónica y César», dijo, su voz temblando al ver los nombres de ellos ligados a las manipulaciones. «Están intentando derribar a Francisca», pensó, sintiendo una mezcla de rabia y miedo. «No puedo dejar que destruyan todo por lo que hemos trabajado». decidió, mientras reunía todas las pruebas que pudo encontrar. Margarita sabía que necesitaba actuar rápidamente, pero también con extrema cautela. Margarita decidió confrontar a César al día siguiente, sabiendo que corría un gran riesgo. «César, necesito hablar contigo», dijo, entrando en su oficina con una expresión seria. César levantó los ojos de los papeles, sorprendido por su actitud. «¿Qué pasa, Margarita?», preguntó, intentando mantener la calma. «Sé lo que tú y Verónica están haciendo. Encontré las pruebas de las sabotajes», afirmó, su voz firme. César sintió un escalofrío. «Si insistes en esto, te despediré ahora mismo», dijo, intentando intimidarla. «A pesar de la amenaza, Margarita se mantuvo firme. «Haz lo que quieras, César, no voy a permitir que destruyan a Francisca y al banco», respondió, sintiéndose fortalecida por su convicción. César se levantó furioso. «Estás despedida. Sal de aquí ahora mismo», ordenó, intentando silenciarla de una vez por todas. Margarita sintió un nudo en la garganta, pero no se dejó abatir. «Puedes despedirme, pero la verdad saldrá a la luz», dijo, mientras dejaba la oficina con las pruebas firmemente guardadas. «No voy a rendirme», pensó, determinada a proteger a Francisca. Con la cabeza llena de planes, Margarita sabía que necesitaba actuar con extrema cautela. «Si no tengo cuidado, pueden atraparme», pensó, mientras escondía los documentos en un lugar seguro. «Necesito encontrar una manera de exponer la conspiración sin ponerme en peligro», reflexionó, su mente trabajando rápido. Decidió contactar a algunas personas de confianza que pudieran ayudarla a revelar la verdad. «No puedo hacer esto sola», concluyó sintiendo la presión aumentar. «Pero lo lograré», afirmó para sí misma, decidida a seguir adelante. Margarita decidió que la mejor forma de actuar sería compartir las pruebas solo con aquellos en quienes realmente confiaba. «Necesitaré la ayuda de Francisca y Héctor», pensó, sabiendo que ellos eran sus mayores aliados. «Debo asegurarme de que todo esté bien documentado y seguro», decidió, mientras organizaba los papeles cuidadosamente. «Esto requerirá precisión y coraje», reflexionó, sintiendo la responsabilidad pesar sobre sus hombros. Mientras escondía los documentos, Margarita sintió una mezcla de miedo y determinación. «Si algo me sucede, estas pruebas deben estar seguras», pensó, eligiendo un lugar donde sabía que nadie buscaría. «No voy a dejar que me intimiden», afirmó, sintiendo una nueva ola de fuerza. Margarita sabía que al exponer la conspiración estaría arriesgando mucho, pero también sabía que no tenía elección. «Francisca merece saber la verdad», pensó, su lealtad a la nueva propietaria fortaleciendo su resolución. Con los documentos escondidos, Margarita comenzó a planear sus próximos pasos. «Necesito encontrar un momento seguro para hablar con Francisca y Héctor», pensó, evaluando cuidadosamente cada detalle. «No puedo precipitarme», reflexionó, sabiendo que un movimiento equivocado podría arruinarlo todo. Margarita sintió una sensación de urgencia, pero también sabía que necesitaba ser paciente. «La verdad debe prevalecer», pensó mientras formulaba un plan detallado. «Voy a hacer esto de la manera correcta», decidió su determinación inquebrantable. Margarita entró en la oficina de Francisca con una expresión grave, sosteniendo un sobre lleno de documentos. «Francisca, necesito hablar contigo. Es urgente», dijo, su voz temblando levemente. Francisca la miró sorprendida y preocupada. «Claro, Margarita, siéntate y dime qué está pasando», respondió indicando una silla al lado de su escritorio. Margarita respiró hondo, tratando de calmar sus nervios. «Encontré pruebas de que César y Verónica estaban falsificando informes financieros y difamando al banco», explicó, abriendo el sobre y esparciendo los documentos en la mesa. Francisca sintió un nudo en el estómago al ver las evidencias. Francisca tomó los documentos, leyendo cada página con atención. «Esto es muy grave, Margarita. Gracias por traer esto a mi atención», dijo su voz firme pero llena de preocupación. Margarita sintió un alivio mezclado con nerviosismo. «Sabía que debía contártelo. No podía permitir que esto continuara», respondió su voz llena de determinación. Francisca miró a Margarita, sintiendo gratitud y admiración por su valentía. «Hiciste lo correcto, Margarita». Mientras Francisca y Margarita discutían los próximos pasos, la puerta se abrió y César entró en la sala. «Francisca, necesitamos hablar sobre la reunión de mañana», comenzó, pero se detuvo abruptamente al ver a Margarita y los documentos esparcidos sobre la mesa. «¿Qué está pasando aquí?», preguntó, intentando ocultar su nerviosismo. Francisca miró directamente a César, sintiendo una mezcla de ira y determinación. «César, tenemos pruebas de que tú y Verónica estaban saboteando el banco», dijo, su voz firme. César sintió un escalofrío y trató de mantener la calma. «No sé de qué estás hablando», respondió, pero su voz traicionó su inseguridad. Margarita se levantó, encarando a César con firmeza. «¿Sabes exactamente de qué estamos hablando? Encontré los documentos que prueban tus manipulaciones», dijo, sintiendo una ola de valentía. César la miró, dándose cuenta de que no tenía cómo escapar. «Está bien, confieso. Hicimos esto porque pensamos que Francisca estaba destruyendo el banco con sus cambios», admitió, su voz llena de desesperación. «Francisca», sintió una mezcla de ira y tristeza. «No tenían derecho a hacer esto. Sus acciones casi destruyen todo por lo que hemos trabajado», respondió, su voz temblando de emoción. Verónica, que pasaba por el pasillo, escuchó la conversación y entró en la sala, intentando parecer tranquila. «¿Qué está pasando aquí?», preguntó, pero al ver los documentos y la expresión de César, se dio cuenta de que había sido desenmascarada. «Entonces lo han descubierto», dijo, su voz fría y calculada. Francisca miró a Verónica, sintiendo una ola de decepción. «¿Por qué saboteaste el banco y a todos nosotros?», preguntó, su voz llena de dolor. Verónica suspiró, intentando justificar sus acciones. «Hice lo que pensé que era mejor para el banco. No confiaba en tus cambios», respondió, pero su voz sonaba vacía y sin convicción. «Entonces, buscaremos una reparación y ustedes pagarán ante la justicia». Francisca miró a César y Verónica con una expresión firme y determinada. «Voy a llamar a la policía». «Tendrán que responder por sus actos», dijo, su voz llena de autoridad. César sintió el pánico comenzar a apoderarse de él. «No podemos permitir que esto suceda», pensó, intercambiando una mirada rápida con Verónica. Sabía que sus acciones los habían puesto en una posición sin salida. «Verónica, necesitamos salir de aquí ahora», susurró, intentando ocultar su desesperación. Verónica asintió, ya calculando sus próximos pasos. «No tenemos tiempo que perder», pensó, su corazón latiendo acelerado. Mientras Francisca se dirigía al teléfono para hacer la llamada, César y Verónica se levantaron abruptamente. «Vamos a resolver esto de otra manera, Francisca», dijo César intentando mantener la calma en su voz. Pero antes de que ella pudiera responder, salieron rápidamente de la sala, dejándola perpleja. «¿Qué están haciendo?», pensó, pero pronto se dio cuenta de sus intenciones. «Están intentando huir», concluyó tomando el teléfono y llamando a la seguridad del banco. «Cierren todas las salidas y llamen a la policía. César y Verónica están intentando escapar. Ordenó sintiendo la adrenalina correr por su cuerpo. César y Verónica corrían por los pasillos del banco, sus pasos resonando en el tenso silencio. «Necesitamos salir de aquí antes de que nos atrapen», dijo Verónica con la voz entrecortada. César estuvo de acuerdo, su corazón latiendo frenéticamente. «Tenemos que llegar al aeropuerto lo más rápido posible», respondió, ya imaginando el camino más rápido para escapar del país. Sabían que cada segundo contaba. «Si nos atrapan estaremos arruinados», pensó Verónica mientras corrían hacia el estacionamiento. «No puedo dejar que todo por lo que trabajé termine así», reflexionó decidida a escapar. En el estacionamiento, César y Verónica subieron al coche de César, sus manos temblando mientras él encendía el motor. «Necesitamos ser rápidos y discretos», dijo César, mientras conducía a alta velocidad hacia el aeropuerto. Verónica miró hacia atrás, esperando no ver ningún signo de persecución. «Todavía no deben habernos alcanzado», pensó intentando calmarse. «Vamos a lograr salir del país antes de que llegue la policía», dijo, tratando de convencerse de que tenían una oportunidad. Pero la preocupación no abandonaba su mente. «¿Y si no lo logramos?», se preguntó, su corazón pesado de miedo. Mientras conducían, César y Verónica intentaban planear sus próximos pasos. «¿Tenemos suficiente dinero para mantenernos fuera del país por un tiempo?», dijo Verónica, revisando mentalmente sus reservas. César asintió concentrado en la carretera. «Necesitamos encontrar un lugar seguro hasta que podamos pensar en nuestros próximos pasos», dijo, sintiendo la urgencia de la situación. «Pero primero necesitamos salir del país», añadió, sabiendo que la policía estaría tras ellos pronto. «No podemos darnos el lujo de ser atrapados», pensó, acelerando aún más. Al llegar al aeropuerto, César y Verónica corrieron hacia el mostrador de check-in, intentando parecer calmados. «Dos boletos para el próximo vuelo internacional, por favor», dijo César, su voz tensa pero controlada. La agente los miró con sospecha, pero comenzó a procesar los boletos. «Lo vamos a lograr», pensó Verónica, tratando de ignorar el pánico que amenazaba con apoderarse de ella. Pero al mirar a su alrededor, vio a dos policías acercándose. «César, necesitamos salir de aquí ahora», susurró, sintiendo crecer la desesperación. «Ellos están aquí», concluyó su corazón acelerado. Los policías se acercaron rápidamente, sus expresiones serias y determinadas. «César Rodríguez y Verónica Álvarez están arrestados», dijo uno de los policías sacando las esposas. César y Verónica intentaron correr, pero fueron rápidamente rodeados. «No podemos ser atrapados», pensó César, pero sabía que no había escapatoria. «Por favor, tenemos derechos», intentó argumentar Verónica, pero su voz temblaba. Los policías no dudaron. «Tienen derecho a permanecer en silencio», dijo el policía mientras esposaba a ambos. «Cualquier cosa que digan puede y será usada en su contra en el tribunal», añadió, mientras los conducía fuera del aeropuerto. Mientras eran llevados por los policías, César y Verónica sintieron el peso de sus acciones caer sobre ellos. «Se acabó», pensó César, su corazón pesado de arrepentimiento. Verónica lo miró con lágrimas corriendo por su rostro. «Lo perdimos todo», murmuró su voz quebrada. «Sabían que enfrentarían severas consecuencias por sus actos. ¿Cómo llegamos a esto?» se preguntó Verónica, su mente dando vueltas con pensamientos de arrepentimiento y desesperación. «Todo por lo que trabajamos. Perdido», reflexionó sintiendo la gravedad de su situación. «Francisca», recibió la noticia de la detención de César y Verónica, con una mezcla de alivio y tristeza. «Finalmente los atraparon», pensó, sintiendo un peso desaparecer de sus hombros. «¿Pero a qué alto precio pagaron?» reflexionó, pensando en cómo sus acciones casi destruyeron el banco. «Esto debe servir de lección para todos nosotros», dijo, mientras hablaba con el equipo de seguridad. Margarita, al lado de Francisca, sintió una ola de alivio. «Se hizo justicia», pensó, sintiéndose orgullosa por haber contribuido a la revelación de la verdad. «Ahora podemos seguir adelante», dijo, su voz llena de esperanza. Con César y Verónica en prisión, Francisca sabía que el trabajo arduo aún estaba por venir. «Necesitamos reconstruir la confianza y la estabilidad del banco», pensó, sintiendo la responsabilidad sobre sus hombros. «Pero con el equipo adecuado podemos lograrlo», se dijo a sí misma, sintiendo una nueva determinación. Héctor entró en la sala, trayendo una actualización sobre la situación. «Francisca, ahora que ellos están presos, podemos enfocarnos en fortalecer las operaciones del banco», dijo, su voz llena de confianza. «Sí, Héctor. Hagámoslo juntos», respondió Francisca, sintiendo una nueva esperanza para el futuro. Francisca llegó al banco esa mañana sintiéndose más determinada que nunca. Las detenciones de César y Verónica habían marcado el fin de una era de sabotajes y traiciones. Ahora es el momento de restaurar el orden e implementar los cambios que tanto necesitamos. pensó mientras caminaba por el vestíbulo saludando a los empleados. Sentía que, finalmente, el banco estaba en un camino positivo. Al entrar en la sala de reuniones, vio a Héctor, Margarita y otros líderes del banco esperándola. «Empecemos», dijo Francisca con una sonrisa confiada. «Tenemos mucho trabajo por hacer». Héctor abrió la reunión con una presentación detallada de la implementación de nuevas políticas y el crecimiento del banco, explicando mientras proyectaba las diapositivas en la pantalla. Francisca escuchaba atentamente, sintiendo una ola de orgullo y satisfacción. Margarita, ahora en una posición de liderazgo, tomó la palabra. Informó que había habido un excelente crecimiento de los programas de microcrédito y educación financiera, enfocándose en ayudar a pequeños empresarios y a la comunidad local. Francisca sabía que la confianza de los clientes necesitaba ser restaurada. «Lanzaremos una campaña para mostrar a la comunidad que el banco está comprometido con la transparencia y la integridad», dijo, su voz llena de determinación. Héctor estuvo de acuerdo, ya pensando en las estrategias de comunicación. «Necesitamos ser claros y honestos sobre lo que sucedió y cómo estamos cambiando para mejorar», dijo, su voz reflejando la seriedad de la situación. Francisca sabía que este era un paso crucial. «La confianza lleva tiempo para ser reconstruida, pero estamos listos para ello», pensó, sintiéndose preparada para el desafío. Después de la reunión, Francisca hizo un recorrido por el banco, conversando con los empleados sobre las nuevas políticas. «Quiero escuchar sus ideas y preocupaciones», dijo a un grupo de cajeros, su voz llena de empatía. Ellos comenzaron a compartir sus experiencias y sugerencias, sintiéndose valorados y escuchados. «Estamos aquí para hacer la diferencia juntos», respondió Francisca, sintiéndose conectada con cada uno de ellos. «Estos cambios nos beneficiarán a todos», pensó, mientras continuaba la conversación. Héctor, a su lado, observó con admiración. «Realmente estás transformando este lugar», dijo, su voz llena de respeto. César había pasado un año en prisión, un tiempo marcado por profundas reflexiones sobre sus acciones pasadas. Sentado en su celda, miró al techo con la mente llena de arrepentimiento. «¿Cómo pude ser tan ciego y egoísta?», pensó recordando las manipulaciones y traiciones. Las palabras de Francisca resonaban en su mente y sabía que merecía estar allí. «Necesito cambiar, hacer algo para redimir mis errores», murmuró para sí mismo, sintiendo una renovada determinación. «Cuando salga de aquí, intentaré arreglar lo que destruí», decidió, sintiendo el peso de la responsabilidad. Durante su tiempo en prisión, César se dedicó a ayudar a otros presos, compartiendo su conocimiento financiero. «Puedo al menos intentar hacer algo bueno aquí dentro», pensó, mientras explicaba conceptos básicos de economía a un grupo de compañeros de celda. «Estaba equivocado al pensar que sólo el poder y el dinero importaban», reflexionó, sintiendo una nueva perspectiva crecer dentro de sí. «Cada día en prisión era una oportunidad de aprendizaje y transformación. Quiero salir de aquí siendo un hombre mejor», afirmó sintiéndose más esperanzado sobre el futuro. Mientras tanto, Verónica, en otra ala de la prisión, estaba lejos de cualquier reflexión o arrepentimiento. Había pasado los últimos meses planeando meticulosamente su fuga. «No voy a pasar el resto de mi vida aquí», pensó su mirada fría y calculadora. Verónica aprovechaba cada brecha en el sistema de seguridad, observando los patrones de los guardias y haciendo alianzas estratégicas con otros presos. «Tengo que ser inteligente y rápida», murmuraba, trazando cada detalle de su escape. «Cuando salga de aquí, nadie podrá detenerme», pensaba, con una determinación inquebrantable. Una noche, la oportunidad perfecta para la fuga de Verónica finalmente llegó. Usando una llave improvisada, abrió la cerradura de su celda y se deslizó por los pasillos oscuros de la prisión. «Todo debe salir según lo planeado», pensó, mientras avanzaba con cautela. Cada paso estaba calculado, cada movimiento planeado. Cuando finalmente alcanzó la salida, sintió una ola de adrenalina. «Lo logré», murmuró, escapando por la cerca de alambre de púas con la ayuda de cómplices externos. «Estoy libre», pensó, con una sonrisa de triunfo en su rostro. César se enteró de la fuga de Verónica unos días después, mientras leía un periódico en la sala común de la prisión. «Ella escapó», pensó, sintiendo una mezcla de incredulidad y preocupación. Sabía que Verónica era peligrosa y que sus actos criminales continuarían. «Necesito hacer algo cuando salga de aquí», reflexionó, su sentido de responsabilidad aumentando. «No puedo permitir que destruya más vidas», decidió, sintiendo una renovada determinación en redimir sus propios errores e impedir a Verónica. A medida que pasaban los meses, César continuó trabajando en su rehabilitación, participando en programas educativos y ayudando a otros presos. «Cada pequeño paso importa», pensaba sintiéndose más conectado con su nueva perspectiva de vida. Sabía que la verdadera redención vendría con acciones concretas, tanto dentro como fuera de la prisión. «Cuando recupere mi libertad, voy a demostrar que he cambiado», afirmó sintiendo una creciente esperanza. Cada día era una oportunidad para convertirse en la persona que siempre debería haber sido. En el día de su liberación, César salió de la prisión con un nuevo propósito. «Este es el comienzo de una nueva vida», pensó, respirando el aire fresco de la libertad. Sentía una mezcla de ansiedad y determinación. «Voy a buscar a Francisca y pedir una oportunidad para ayudar en el banco». Decidió, sabiendo que enfrentar su pasado era el primer paso hacia un futuro mejor. «Necesito mostrar que estoy verdaderamente arrepentido», reflexionó, mientras caminaba hacia la ciudad, su corazón latiendo con esperanza y temor. Verónica, por otro lado, había reactivado sus contactos en el mundo del crimen. «Necesito restablecerme y recuperar lo que perdí», pensó, su mente ya maquinando nuevos esquemas. Se movía de ciudad en ciudad, usando identidades falsas y construyendo una nueva red de cómplices. «Nadie podrá detenerme esta vez», murmuró, sintiéndose invencible. Verónica sabía que su camino era arriesgado, pero su ambición y deseo de venganza la impulsaban. «Haré que todos paguen», prometió, mientras planeaba su próximo golpe. César se encontró con Francisca unos días después de su liberación. «Necesito hablar contigo, Francisca», dijo, su voz llena de sinceridad y arrepentimiento. Francisca lo miró sorprendida y cautelosa. «¿Qué quieres, César?», preguntó, tratando de evaluar sus intenciones. «He cambiado, Francisca. Quiero ayudar a reparar el daño que causé», explicó, su corazón latiendo rápido. Francisca vio la sinceridad en sus ojos y, aunque aún desconfiada, decidió darle una oportunidad. «Muy bien, César, veamos si realmente has cambiado», respondió su voz firme, pero con un toque de esperanza. Trabajando junto a Francisca, César comenzó a redimirse, ayudando a fortalecer las nuevas políticas del banco y a recuperar la confianza de los clientes. «Cada día es una nueva oportunidad para hacer el bien», pensó, sintiéndose más realizado que nunca. Verónica, por otro lado, continuaba su vida de crímenes, cada vez más alejada de cualquier posibilidad de redención. «Ella eligió su camino», reflexionó César, mientras se dedicaba a construir un futuro mejor. «Yo elegí el mío y voy a hacer que valga la pena», concluyó sintiéndose finalmente en paz consigo mismo y con sus decisiones. César se había establecido como un miembro valioso del equipo del banco, ayudando a implementar las nuevas políticas de Francisca con dedicación y pasión. «Finalmente estoy haciendo algo positivo», pensó, mientras revisaba un informe financiero. Se sentía más realizado cada día, viendo los resultados tangibles de su trabajo. Francisca observaba el progreso de César, sintiendo una creciente confianza en él. «Realmente ha cambiado», reflexionó sintiendo una ola de gratitud por haberle dado una segunda oportunidad. «Estamos construyendo algo sólido juntos», pensó, mientras discutían nuevas ideas para el banco. Cierta mañana, mientras revisaba documentos en su oficina, César recibió una llamada urgente de la policía. «Verónica ha sido capturada nuevamente», informó el oficial del otro lado de la línea. César sintió una mezcla de alivio y preocupación. «¿No causó más daños?» preguntó, su voz tensa. «No, logramos atraparla antes de que pudiera ejecutar su plan», respondió el oficial. César colgó el teléfono, sintiendo el peso de la noticia. «Francisca, necesitamos hablar», dijo entrando rápidamente en su oficina. «Verónica ha sido capturada», informó observando la reacción de Francisca. Francisca sintió una ola de alivio al escuchar la noticia. «Finalmente», pensó sintiendo la tensión disiparse. «Ella no tendrá más la oportunidad de perjudicarnos», dijo, su voz llena de gratitud. César se sintió más ligero, sabiendo que la amenaza de Verónica estaba neutralizada. «Podemos continuar nuestro trabajo sin miedo», pensó sintiendo una renovada determinación. «Vamos a concentrarnos en fortalecer aún más el banco», sugirió, viendo la concordancia de Francisca. «Estamos libres para seguir adelante», afirmó sintiendo una profunda sensación de paz. Con la captura de Verónica, el banco entró en una nueva era de estabilidad y crecimiento. «Finalmente estamos cosechando los frutos de nuestro arduo trabajo», dijo Héctor durante una reunión de equipo. Francisca sonrió, sintiéndose más confiada que nunca. «Este es sólo el comienzo», pensó, mientras delineaba nuevos planes para el futuro. «Margarita», ahora una líder respetada, también estaba optimista. «Estamos construyendo algo duradero», comentó sintiéndose orgullosa de su contribución. César al lado de Francisca se sintió más motivado que nunca. «Estamos marcando la diferencia en la vida de las personas», reflexionó, sintiendo una profunda satisfacción. Francisca decidió organizar un evento comunitario para celebrar los logros del banco y fortalecer los lazos con la comunidad. «Quiero que todos vean cuánto hemos cambiado y cuánto nos importan», dijo mientras discutía los detalles con su equipo. «El evento fue un éxito, reuniendo a clientes, empleados y miembros de la comunidad en un día de celebración y gratitud. «Este es el resultado de nuestro trabajo colectivo», pensó Francisca mientras observaba a las personas divertirse. César a su lado sintió una profunda sensación de realización. «Valió la pena», pensó sintiéndose parte de algo más grande. Al final del evento, Francisca subió al escenario para dar un discurso. «Quiero agradecer a todos por su apoyo y confianza», dijo su voz llena de emoción. «Estamos aquí hoy porque creemos en un futuro mejor juntos», añadió, sintiendo una ola de orgullo. César, observando desde el lado del escenario, se sintió profundamente conmovido. «Ella realmente ha transformado este banco y nuestras vidas», pensó, sintiendo una profunda gratitud. «Vamos a seguir trabajando juntos para construir un futuro aún mejor», concluyó Francisca, sintiendo una renovada esperanza y determinación. Que así el banco prosperó, construyendo un legado de integridad, respeto y éxito compartido. Si te gustó esta historia, te pido que des like y te suscribas al canal. Esto me ayuda a seguir compartiendo historias increíbles todos los días. No te pierdas la próxima historia sorprendente que ahora aparece en tu pantalla. Agradezco mucho tu apoyo. Hasta pronto.